Estoy buscando un lugar donde dice que habitaron los indígenas y puede ser por acá tiene que haber unos dibujos en las piedras me dijeron que había restos, restos fósiles que han quedado, uno de los pocos lugares donde todavía quedan puede ser ahí arriba y eso tengo indicio porque acá hay unos morteros así que puede haber sido hay muchas cuevas con fuego lo cual indica que también hubo gente que puede haber sido posterior a lo mejor son de ahora pero me gusta aquel lugar así que voy a llegar hasta ahí y sin duda es un lugar previo y elegido morteros con anas algunos le llaman parideras pero vení, vamos hasta ahí queda poco hay que venirte por acá vamos vamos que llegamos ay, no sé a mí si hay huesos mucho no me atrae mira lo que es este lugar mirá lo que es este lugar mirá la vista que tienen de acá no sé no parece que haya nada acá no debe ser este lugar sí hay excremento de caballos a ver y fíjate por ahí por acá por este lado tiene que haber fíjate si ve algunos dibujos o algo Oscar me dijo que estaban por acá pero yo no lo encuentro no sé si allá allá abajo fíjate bueno estoy buscando unos galeros donde pudieron haber habitado pero no sé no encuentro bueno la quejada sigamos camino claro qué fácil gracias gracias gracias